En el telar del tiempo, la vida se teje, con hilos de alegría y lágrimas entrelazados, una sinfonía de luces y sombras que danzan en el escenario efímero de la existencia. La realidad se despliega en un lienzo vasto, donde los colores brillan con intensidad, donde el dolor y la dicha se entrelazan para formar el tapiz único de cada alma. Hay días de sol radiante y cielos despejados, donde el corazón se expande con gratitud, y noches oscuras donde las estrellas titilan como faros en la penumbra de la incertidumbre. En el vaivén de los días, encontramos amor, un río caudaloso que nutre nuestra esencia, un lazo que une almas en un abrazo eterno, un refugio en medio de la tempestad. Pero también hallamos desafíos y despedidas, caminos sinuosos que nos llevan al abismo, donde el dolor se hace eco en cada latido y la esperanza se convierte en nuestra brújula. Así, en el escenario de la vida, danzamos entre risas y lágrimas, entre sueños y realidades, tejiendo con cada paso la historia que nos define en un viaje sin retorno hacia la plenitud del ser.